Cuando tienes insomnio el día antes de la competición puede ser que sea porque tienes un patrón de sueño desajustado durante esa semana o bien por los viajes o bien porque tienes más tiempo libre o bien porque estás rumiando y pensando en qué va a pasar al día siguiente. Pero si ese patrón de sueño desajustado se mantiene en el tiempo puede derivar en trastornos de ansiedad y depresión y conviene atajarlo lo antes posible. ¿Sabes tú por qué no duermes el día antes de la prueba? ¿Es porque te has echado una siesta el día anterior? ¿Es porque no dejas de pensar en la prueba? ¿Porque cenaste mucho? ¿O bien porque no llegaste lo suficientemente cansado a la cama? ¿Te has parado a reflexionarlo? Pues ahora es el momento y trabaja sobre ello para que puedas dormir y descansar el día de antes de la prueba que es fundamental. Y cuando te levantas ¿cómo percibes que has dormido? Pues en el siguiente vídeo te cuento la importancia de este pequeño gran detalle. ¡Míralo!